¡Aplausos para Sweet Payne! ¡Aplausos para Sweet Payne! ¡Aplausos para Sweet Payne! ¡Y vamos con las votaciones! ¡Orden, Menak y Sweet Payne! ¡Sohen, 86.5 a 76! ¡Menak! ¡Streamos, 70 a 86! ¡Menak! ¡Babin, 96! ¡Babin, 95.580 Menak! ¡Noul, 77 a 71! ¡Menak! ¡Y por último, piezas, 70 a 68! ¡Réplica! ¡Cuatro Menak, una réplica! ¡Un aplauso para Menak y para Sweet Payne, por favor! ¡Y me dicen por interno que esto se acaba ya! ¡Que muchas gracias por venir! ¡Y hasta luego! ¡Qué bien lo han hecho los chicos! ¡Murcia de 10! ¡No puede, la verdad! ¡Conquiero esas manos en el aire! ¡Para recibir a dos de nuestros representantes más grandes de la historia! ¡Yo diría a los dos! ¡Dos del Big 3 histórico de todo el mundo! ¡Con ustedes! ¡Chutti versus Skone! ¡Por la madre que me trajo que hoy se cae Murcia abajo con esta batalla, ¿sí o no? ¡Caballeros! ¡Caballeros! ¡Una de las batallas del año está en tu casa Murcia! ¡Hola, hola, hola! ¡Arranca Skone! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, llevamos mucho tiempo aquí todos! ¡Sé que estáis cansados! ¡Nosotros también! Ya sabéis que nuestra energía es directa con la vuestra, así que no lo tengo que decir, ¿no? ¡No hace falta! ¡Murcia! ¡Qué guapa que soy, coño! ¡Olé! ¡Yo me pregunto! ¡Arranca Skone! ¡Vámonos! ¡Sí, las manos arriba, arriba! ¡Ok! ¡Se lo damos en tres! ¡Ya! ¡Dámela! Lo siento, mi brother Skone en las improvisaciones Llevo quince años maltratando a estos cabrones Parezco japula, me voy a morir, joven Madre mía, qué cabrón, tío Cada vez que fluye yo te hago el vacío Entras en la cátedra del sacerdote y eres muy impío Por eso es de púrpura este río Pam, pam, me río Dímelo, ¿quién lo respeta, cabrón? Skone es el mejor Esto es una discoteca ¿Entienden la situación? Se sabe en mi cara por la voz ¡Fuck! Escúchame, hispana, compañero Que yo soy el más bueno Esta es la medalla del solrado raya raperos Porque pa' salvar un hombre matan al pelotón entero ¡Yeah! Chúpamela, hijo de puta de peras Soy el mejor del momento ¡Ja! Tu cabeza la llamo visera, puerco Mucha napia Nada dentro ¡Ultima! Dímelo, mi compadre S-K-O-N lo va a destrozar No justifico que le voy a ganar Toda esta gente se ha enterado ¿No te ha llegado la circular? ¡Yeah! ¡Oh! ¡Ven se rebobina! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos con Chuty! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esas manos en el aire! ¡Arriba y abajo! ¡Manitas arriba! ¡Se lo damos en direct! ¡Dos, uno! ¡Ya! Me ha llegado la circular Pero, amigo Me ha dicho que en los pronósticos Ninguno va contigo En los pronósticos, bro Te vas a llevar de hostias Con un 1, no x 2 ¡Yes! Sabes que te gano y que lo mato La victoria al madrileño Hoy te va a ganar el gato ¡Ja! Es un joven dentro de las tarimas ¿Cuánto hay que matarlo? ¡Le he quitado siete vidas! ¡Policía! No me digas, tú dime, pana Era joven cuando había Crónica Marciana ¡Ja! Por eso yo es que te gano El puño es de Rocky La mente es de Marciano ¡Oh! Este es un estúpido Porque sabe rapeando Yo soy único Qué bien que vayas de azul Vienes por dinero Como un parking público ¡Ja! ¿Quién te lo diría? No soy peruano Yo no tengo batería Batería en la guitarra Flauta que molesta Yo lo tengo todo Soy el hombre orquesta ¡Oh, shit! Que me ganabas, bro Última Eso es producto de tu imaginación Le pasa a los ancianos de FMS A la gente que ha tenido la crisis De los 30 a 30 veces Tiempo ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Qué maravilla! Vese, cámbiame esa base Vamos con el hard mode Chuty again ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no? ¿Queréis más o no? Vese, vámonos Vese, vámonos Estoy loco de remate ¡Oh! La verdad que tú eres corriente Y yo estoy ensufado Te hago empalme Yo soy como Piper Pa' que flipen Hago un tapón esta tarde ¡Ay, ay! La verdad que yo acabo contigo La mitad de los ormangarmos Que te hacen fingidos No es una canoa Te falta pólvora El bigote de Quevedo La nariz de Góngora ¡Yeah! Esto es práctico Pa' ganarte más de falta El piloto automático Porque sabes, no hay reparo ¿Paro o te mando al paro? No sé Yo me la saco del frasco Eso estaría guapo Si fuese el zasco Pero yo acabo contigo Tranquilo Al igual te dan réplica Mister Ego El equipo Mister Ego Ok ¡Yeah! Ha habido dormido ya un poquito Vamos, 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 vamos Chavales Que hagan mis puta madre Te lo damos en 3 1 1 1 Dale conmigo Estoy rapeando A mi jefe me lo cargo Yo, mira cómo te golpeo Esta obra de arte habla Es noche en el museo Te lo digo mientras juego en otra liga Te voy a meter tres en la bocina No sé si lo pillas, mira qué cabrón Tú hablas sobre el agua como Dios Y yo como camarón En la diferencia tú eres una zorra Os presento a Dios tu mejor obra Anda que no, y es que no me para RC se ha ido pero él sigue viviendo en la rama Palito, escucha compañero Me la chupas, hijo puta Nunca piso freno ¿Entiendes, loco? La plata y el plomo Un nombre pesa más que el otro Pero estoy abusando de ti, figura Esta cerveza sin espuma Por favor, por favor Que gané la Red Bull Lo celebro como el Bull, chau, diciéndole su Última Dímelo así, mi colega Te voy a joder las muelas No hablo de barrera, mi pana Yo soy un argentino Todas mis barras son bravas Yeah Oye, ¿queréis más o no? ¿Queréis más o no? Round two Temáticas Vérselo tienes por ahí G Un poquito de agua Temática número uno Arranca Skone Murcia, ¿lo quieres o no? Pues levanta esas manos al cielo Que se vea Que se toque el cielo Vérselo Vámonos Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Let's go Hay travieso hoy Se lo damos en direct Dímelo, bro Yo soy el mejor En la competición Tú no, ella, Magreco Yo suenería mucho mejor No sé si lo entiende De mongolo Bobo Sabes que es obvio A mí me llaman Brulien Vale todo Inventó un arte marcial propio Bro Mira como yo te jodo Ahí dice que vale todo Sí El que es experto en el comercio Que solo se mueve por esto Por esto Y por esto Vale todo en la mente Del que mira el mundo Con precio Holy shit Ven, bro Como te lo digo Maricona Al final Vas a ser tú Borja Escalona Porque vale todo Cuando entras en la zona Si pides dinero Por promo Hasta comprando En Mercadona Chup, 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 chup Y chúpamela Me río de ti Rapeando Subnormal Decían que es como El valetudo En la competición Entonces lo estoy sometiendo Soy Ricardo Haciendo un mataleón Cambio Si lo hubieses clavado bien Hubiese sido muy óptimo Pero como lo has dejado Fuera de tempo Solo me ha dado el vómito Claro que esta ha venido A reapear de incógnito En tu freestyle La temática era Antónimo La verdad que es lo que pienso A ganarte con arte Yo sí soy propenso Y es por eso Que te doy una paliza Porque hoy te noto disperso Para mí vale todo Que eso pienso Si me estás teitando Personal Para tratar de evitar El ascenso Oh yes Porque el año que viene Tendrías que ascender No vale todo En la mente Del que no quiere entender Por eso Es el primer check En blanco Contrario camarada Que cada vez Que se queda en blanco No vale nada Última Son frases maduras Son frases maduras Y no lo puede entender Alguien que no está a la altura Vale todo para los tres puntos En la batalla Entonces no hables de Madrid Si aprovechas de las fallas Tiempo Es el ruido que le va a la Chuty Coño Cabrones No se cambia mesa base Temática número 2 Arranca Chuty ahora Y yo creo que Murci haga ruido De verdad Que se pudra toda ¿Dónde está ese ruido? ¡Vamos! Esas manos arriba Y abajo Se tratamos en 3, 2, 1 Let's go Mira que yo voy a acabar contigo Porque la verdad Que tu tinte te tiene deprimido Como TS2 Tintes más amigo No te van a poder matar Ni las hermanas del destino Así que vas a ver Que yo te veo por ti Te lanzo este misil Pierdes con el de Madrid Sin reparo No comparo Pero te lanzo un misil No comparo Sin reparo Te disparo Destiny Sí, sí Es lo que ya ha pasado En la FMS Tres años antes Te he ganado Es que veo el destino Con el micro en la mano Entre estos tontos Qué fácil ser adelantado Qué desgracia Toda tu esperanza Es en que hagas gracia Si no serías un manta Dile al rey Que te enseñe las cartas Cambio Vete a chuparla Esa mierda No me encanta subnormal Enfrentarte delante de mí En un instrumental En montarte con salvavidas En una ruleta En destino final Hijo de perra Va la primera Bro Es verdad que me ganó Pero hay una cosa Compañero Yo soy dueño de mi destino Y lo cambio cuando quiero Ahora qué gilipollas Claro que se desarrolla Tú hablas de destino Mi compañero Eso es mi carrera Conquisto territorio nuevo Dale Desde luego Primo Destino También significa sino Y juntos Lo hemos recorrido Pero uno se va a quedar Antes de que se acabe el camino Tiempo Vamos, vamos, vamos Oye Vamos con el round three Pero antes de nada ¿Queréis que sigamos o no? Porque si nos agarramos Y nos vamos, eh Pues entonces al ruido Los de la primera fila Están como si estuvieran viendo El teatro Papá ¿Dónde está ese calor? ¿Dónde está ese calor? Y los detrás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Random mode Kickback Terminó con el rapea Con el Pregunta Chufi Pregunto yo Pregunta Chufi ¿Tienes? Pues vamos a rodar ¿Dónde están esas manos de Murcia? Sí, vamos, vamos Se lo damos en diez No, 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 no ¿Te ha gustado la temática de destino? Ha sido una mierda, amigo Ha sido tal mierda enorme Encima de este sino Que estoy seguro Que ha sido idea del extremo ¿Y te ha gustado más? ¿Dónde vale todo? Claro que sí, hongolo ¿Quieres otra vez hablar de todo? Se sabe No es vale todo Pero tú lo haces todo por los vales ¿Y tú no haces todo por los vales? No, lo hago por mis amigos Por mis familiares Lo hago por mi gente Por mi perro y los chavales Los amo por la gente de Murcia Y ellos lo saben Eso ha sido un poco populista Un poquillo solo No te pases en el freestyle Sí, sí Es cierto No hay nada más populista Que decir que Dios ha muerto Esa frase ha sido nueva Cómeme la polla, colega A ver A veces las rimas se tienen que repetir Yo no tengo culpa De que seas la Pokédex del Free Eso ha sido una puta mierda Ahora me copias tú a mí De manera tremenda Yo antes he copiado una frase En la frase anterior La diferencia es que tú sí lo sabías Y yo no Dale ese calor, papá No, no, durmamos No, no, durmamos Cambiamos los roles Se lo damos en tres Dos, dos ¿Quién cree que es el responsable De la temática de Gino? No sé, pero ya la han despedido Al igual que tú Pensaba que era el streamo Pero por si se me enfada Rectifico, no lo digo ¿Le pedimos perdón Los dos a la vez? Streamo, perdóname Streamo, perdónale Que para seteciarle Ya he venido yo de juez ¿Por eso no tienes muelas? Pues te la muestro Aunque te duela No como las muelas Que has traído a esta liga Tu amistad es como tú Sonrisa de mentira ¿Has demostrado que soy tu amigo? ¿De verdad? ¿Sí? Pues déjate ganar Como hiciste con García y Blor Antes de la nacional De fuerza conmigo Solo es que acaso eres un normal ¿Necesitas que me deje ganar ¿De verdad? Para vencerme Pues no Pues si ya lo he hecho dos veces Desde siempre También en la gol level Tumbo de vidente Y ahora en la FMS Eso sí que es inminente Última Porque llevas el pantalón Como un profesor de spinning Tú llevas el mismo De otro color Verlo no es difícil Ok El que es rapero Te pego en la cara Con este balón prisionero ¡Bien! ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ya vuelan! Van volando la batalla Llega a su zona defensiva Round 4 Minuto clásico Yo me pregunto ¿Queréis sangre o no? ¡Bien! ¿Queréis sangre o no? ¡Bien! ¿Queréis sangre o no? ¡Bien! ¿Quién es? ¡Vámonos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya lo damos en tres! ¡Tres, dos, uno! Que para mí vale todo Dice frente a esta gente Como si el dinero No fuese lo suficiente Peor tú Que presumes de dinero Permanentemente Teniendo una cuenta corriente ¡Mejor tu mente! Dices que es tu jefe el chuti En el easy mode inútil Claro que tu jefe es chuti Si el freestyle fuese LOL Tú serías una yumi Porque solo estás al puto lado mía Si no a este payaso ¿Quién cojones le querría? Si ya sabes tu nariz Te dio complejos Es como la tabla en la liga La punta lejos Si no de qué Estoy matando a mi amigo No tiene nada que hacer Porque ya sabes Que me va a contar Verder conmigo Es como disfrutar Otra vez tu tercera edad Y dad razones para ganarte Que hace con los brazos En preocupante Diciendo planes de su manta Con esa nariz Que me ha llamado la puerta Para que devuelvas la palanca Última manta Con el rap tú te chantas Y sabes que últimamente Conmigo te atragantas Pensar que estaría igualado Es de mente estúpida Esto no es un batallón Es una humillación pública ¡Mierda! Chía ¡Mierda! 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 Habla de mis defectos Rapeando Tú no eres gordo Sólo porque eres alto Estás lleno de pelo Y estás tan puto blanco Que parece que tu mano Ayer se llamara Tim Burton. Vamos a empezar a responder. Dice que yo gano solo porque estoy cerca de él. Chúpamela, luego pide más. Rompos con mi hermano, estoy rompiendo el sí de cara. Así me va. Bro, qué fuerte. Tú tienes un contrato de Red Bull por mí, eso lo sabe la gente. El único que lo tiene sin ser campeón mundialmente. Al final, Sarasocas y tú no sois tan diferentes. ¡Ay, mi madre! Tanto que la criticaba. Y ahora que me la chupaba, otra vez me vas a decir viejo sobre el free. Yo no soy viejo, soy OG. Respuesta tras respuesta, man. Yo soy la reina de Inglaterra del rap. Porque soy viejo y he visto hasta una guerra nuclear. Pero muero sin ver al chuti campeón mundial. Y así me va. Otro palizón, bro. Has hablado de mi pelo y de mi color. Pues tu color de piel, cabrón, parece que veraneas en el Gregorio Marañón. ¡Vamos, coño, vamos, vamos! ¡Vamos, cositas! ¡Cositas, cositas en el round! ¿Queréis más o no? ¡Vamos, coño, coño, coño! ¡Vamos, coño, coño! ¡Esas manos están arriba! ¡Hey, hey! ¿Cómo va, cómo va, cómo va? ¡Hey, hey! ¡Yo, yo, yo! Mira, 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 mira. Ahora lo digo en el micro Llega el más chulo del circuito Tú me hablas de dinero antes, eso has dicho Chico, tienes más dinero que yo Te felicito, es lo que te diferencia de Gil o de Gilito Fin, bro Pa' ti, colega, si de patrocinio Tienes la camiseta llena ¿Queréis cenar? Sentaría de maravilla Voy a buscar el Pizza Hut en el Páginas Amarillas A ver si está por aquí Si quieres te lo puedo explicar sobre el free Que te patrocinen, putita Te encanta, cuando llegue invierno Se va a poner Monster en la manga A chuparla Le doy la de su vida y me encanta Mi nariz es grande Es verdad, tonto, y con tu pelo El Brian te hace el degradado desde los hombros Así le va Lo digo en la instrumental Él si no fuera alto Pesaría 400 kilos Si tiene más cartucheras que un puto cazavampiros Última Te lo digo, por favor Has hablado de mi nariz en la entonación Tú también tienes nariz, papi Así que cierra la ventana Que ahí hay una persona viendo la batalla gratis Tien, dos Vamos, coño ¿No está volando o qué, tío? Claro que sí Vamos, joder Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Hey, 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 hey Se lo damos en tres Hoy te dejo en crisis Para mí ganarte bitch y es easy Vas a ver que yo te gano en lipsys Está viendo la batalla gratis No es difícil Será por tu antena del wifi ¿Cómo es? Porque tú estás perdiendo los poderes Con el paso del tiempo se ve como un pelele Un cazavampiros y le duele A ti te falta comer sangre Los años ya los tienes El pelo tú ya no lo exhibes Por el tinte se te ha quedado un declive Ahora te ponen un proyector Y pareces autocide Por las jodidas entradas, brother Mira a las personas que hoy nos componen No es para ver al escone Cagan solo, hacen su frente Si es que tienen cojones Dale, bro Muchas marcas por ser buen freestyler A ti sin mí no te contrata nadie Antes eras mi compañero Ahora parte de mi rider ¡Oh, shit! ¡Bro! ¡Última! Esto es un palizón Casi a la discoteca está inútil Yo no me drogo Tú sí ¡Yeah! ¡Oh! Oye, ¿dónde está ese ruido? ¿Dónde está esa energía? ¡De vuelta para los freestylers! ¡Qué maravilla! ¡Round five! ¡Round five! Final round Aquí se defiende todo, papá Más justita la cosa parece Mira Así que cuando quieras Pues quiero ya Tengo muchas marcas Voy a aprovechar el espacio, ¿vale? Half a half Clif, Red Bull En la universidad Heretis ¿Me podéis contar? Pero tendrían En vez de que insultarme Agradecerme en este instante Ya que gracias a mi regreso Ahora la liga tiene más sponsors Que participantes La verdad La verdad Que eso es cierto Y hay que celebrarlo Es por su regreso No porque la Sier Se parta a los cuernos Catorce horas negociando Claro He lío puta Y tiene los cojones Y el sinvergonzonerío De decir que yo tengo entrada Que me echo el flequillo para abajo Y se tapan de maravilla Tú intentas hacerlo Pero el flequillo No tapa la coronilla Tienes muchas No muchas, no, no Muchas Entradas Y lo saben todos los chavales Si llamas con una frente Parece que tienes El canal del Manzanares Además Cuando se enfada Y frunce el ceño Tiene una forma estúpida Su frente parece La pizarra De una clase de música Una, más seguido los defectos Ahora mirad la entrada Que tiene Este deficiente Y no lo digo Para que nadie se alegre Mirad, hace un poquillo Nato Jiguador En el Vista Alegre Y sí Pero yo no estoy blanco Porque me da la vitamina D Cabrón Te quiero mucho Ahora le mando un SMS Al forense que nos presentó ¿Un forense? Ah, ya lo sé Pensaba que estaba muerto Este hijo de perra Mirad su cuerpo Tiene más huesos Que un puchero La posguerra Y la causa de la muerte No se tiene ni que preguntar Tú dices Mira, mañana me toca con Chuti Y esa noche te dan Lo que quieran para cenar Es verdad Eso es muy verdad Pero escucho rapea a mi colega Y es como la pena de muerte Porque es que se mueren de la pena Y hablando de defecto Bro, te sobran kilos por aquí Kilos por allá Y el alzastre Que te intente hacer Una camiseta Circular Claro que sí, tronco Para un rico Hacer un traje Es un negocio redondo Por eso en tu vida No va a tener la misma Yo tengo más putas armas Que los trajes de un Kingman Chúpame la polla Mira Te quieres poner chulo Conmigo en la tarima Ay, por favor ¿Qué te ha pasado en la movida? Yo soy sepulturero Te hago el ataúd a medida Oh, yeah Eso vas a hablar Pero de hacer dos tumbas De ganarme No eres capaz Dice que me va a atravesar Y no salgo ileso Tiene una seguridad De distancia De carne y hueso De carne y hueso Ay, mi compadre Pues mira, loco Cómo te hago sangre Aunque quisiera No podría atravesarte Eres la única persona Que lleva un chaleco Antibala de carne ¡Ay! Conclarado que sí Es de carne Porque ninguna de sus niñas Es capaz de atravesarme Oh, shit Los jueces han cebado contigo Es el único que mira un cero Como positivo ¡Ay, como positivo! Eso me parece demasiado divertido Tú eres cero positivo Sobre el puto rap Y yo soy negativo Mi sangre es universal ¡Yeah! No es negativo Está infeliz Porque tiene poca materia gris Y obedece al de entre vías Y solo se revela De cara a la galería ¡Ay, la galería, mi colega! Tú eres negativo Y los negativos Se atraen, colega Así que acércate al Sema Y cuando te vuelvan A dar réplica Suicidáis los dos en cadena Espérate, cabrón Los negativos Se atraen en esta ocasión Yo soy un cero En esta nación Y me atraigo Con tu puntuación ¡Ay! Con mi puntuación Eso ha sido muy divertido Se ha puesto a tirarse Por el suelo Mi amigo Y con la nariz que tiene Se ha puesto a hacer un bolino Un bolino Yo normal que lo parta Voy a ver las minas Que tengo y te ancla Caigo muy bajo Con este manta Porque le puedo usar Como un pico en el Minecraft Un pico en el Minecraft Hermano Siempre rapea igual Flow pixelado La clava en el suelo Hermano Y no es una persona Es un reloj De sol humano ¡Diez! ¡Dámese calor, Murcia! ¡Bien, eh! Cuenta regresiva en diez ¡Nueve, nueve, 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 seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Bien, eh! ¡Y se lleva a la batalla! A ver que voy a la pantalla Que se ha apagado una ¡Nueve, nueve, 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 Gracias por ver el video.